La mayoría estamos pensando en cruzar ahorita, antes de que llegue la fecha 11. Es el temor y la incertidumbre que se apodera de cientos de migrantes en Matamoros, México. No solucionan nada. Por lo que podría suceder con el fin del título 42. Somos miles de personas aquí esperando y aquí el 11 de mayo no nos da cita a todos. Pero tienes que traer coche ahorita. Por lo cual deciden aventurarse a cruzar el río grande de manera irregular. A pasar a Estados Unidos. Sí. La cita no sale. Sí, esa es desesperación. Desesperación. Bueno, por la necesidad de esta aplicación no está funcionando, nada. Esta mujer y su hija abordan lo que ahora es una balsa y el medio para trasladar a los migrantes de un lado a otro. Ahora suben este barranco, mientras un joven carga a la niña para llevarla a la cima. La aplicación no quiere nada, tenemos mucho tiempo ya acá, ya estamos sin dinero, ya queremos pasar. Queremos pasar para ver si podemos trabajar, porque ya eso es lo que vinimos a trabajar. De acuerdo con Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza del Valle del Río Grande, el flujo extraordinario de cruces irregulares de Matamoros a Bronzeville ha ascendido a 1.600 migrantes diarios en jornadas recientes. No quiero que haya confusión que cuando el título 42 ya no esté, que no va a haber consecuencia. La realidad es que va a haber consecuencia por entrar ilegalmente al país y la persona va a ser procesada para deportación del país de Estados Unidos. Y según Raúl Ortiz, jefe nacional de la patrulla fronteriza, en siete días han expulsado a más de 15.000 migrantes a México y más de 3.000 migrantes vía aérea a Centro y Sudamérica. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas.